El abogado Hugo Campo, quien es parte de la defensa en el caso en el que es investigado el alcalde Darío Chiverri, tres de sus colaboradores, habló sobre la decisión tomada por el juez 46 de Garantías de Bogotá que le revocó la orden de libertad a los implicados. Su decisión la fundamentó únicamente en las entrevistas que había realizado a las personas que ya hacen parte como testigos dentro del proceso penal. La nulidad se decretó fue a partir de la decisión del juez de primera instancia de imponer medidas de aseguramiento y ninguno de los sujetos presales o de las partes que hacen parte del proceso penal no podían presentar ni debatir pruebas que se habían presentado o los elementos que se habían presentado para solicitar la imposición o no la imposición de medidas de aseguramiento. Según el jurista, no hay fundamentos de ley para que el juez haya negado la libertad tanto al alcalde de los barranqueños como a sus colaboradores Diego Acosta, John Jairo Moros y Cristian Juliao. Tenía que tomar la decisión única y exclusivamente con los elementos que había presentado la Fiscalía General de la Nación. Y la ley 1760 es clara cuando establece que el juez, a petición del fiscal, que éste debió probar que una medida no privativa de la libertad era insuficiente. Y no se probó. Pero a mí lo que me preocupa y lo que se doy de él es la molestia del juez frente a la decisión del juez de segunda instancia. El abogado Campo confirmó que la medida del juez fue apelada.